Una veladora habría ocasionado un incendio en el barrio de invasión Espíritu Santo en Bello. La conflagración destruyó cinco viviendas de madera, afectando cuatro familias compuestas por 32 personas. La Alcaldía de Medellín ofrece cinco millones de pesos a quien suministra información sobre los asesinatos ocurridos en Santa Cruz y la floresta durante el fin de semana. Hay preocupación en el municipio de Barbosa por el deterioro del centro carcelario Héctor Abad Gómez, una construcción antigua de tapias y teja de barro. El mal estado de la estructura es visible en su fachada. Ecopetrol anunció que vendió un millón de barriles de crudo castilla a la refinadora Hyundai Oil Bank de Corea del Sur. Esta es la primera venta al país asiático y hace parte de una diversificación de los destinos de exportación. Desde hoy hasta el 15 de febrero de 2015 estará abierta la convocatoria para que las empresas de transporte público colectivo de Medellín presenten sus propuestas para la operación conjunta de los sistemas de ruta mediante la suscripción de alianzas empresariales. Con esto se espera que salgan a futuro otros mil vehículos de las calles de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!